Estamos haciendo la prueba de llenado para determinar la altura Vamos a determinar la altura Aquí ya logro la altura Esta rejita En algún momento Si que es bueno mejorarla Para que queden los palos trabados No se van para el estanque Esta prueba de llenado que estoy haciendo Es para determinar la altura Para hacer el ultimo corte ahí Y pegarla afuera y con eso estaría listo Allá el remate lo subí 3 centímetros Para aumentar la diferencia de altura Mira que lindo como llena Que lindo como llena Y eso también tengo que ver Veamos cómo se comporta con el peso del agua Y esto como llena Ya le da harta fuerza de compresión Y esto es bueno que quede